¡Suscríbete! 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 ¡Vean! ¡Ven! ¡Vean! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Podemos equipar otra runa que puede ser por ejemplo esta que es aumenta la duración del tambale de los demonios, aumenta el valor de la munición recibida de los demonios y objetos y aumenta la eficacia de los objetos del equipo. Yo voy a poner el de la munición y estos supongo que también te darán más curas. Si cojo 500 objetos de munición hay una posibilidad de que... ¿Dónde me dejen caer munición para la BFG? No sé si quieres lo probar. ¡Ay no! Estamos viendo. Estaremos con estas dos activas. Y cuando consiga hacer 7 pruebas runicas tendré el tercer bloque. Tercer bloque... Espacio de bloqueador. Vale, por ahora... Vale, lo hemos conseguido aquí que estábamos haciendo un poco de parkour. Esta es la segunda prueba de este nivel runica. ¡Suscríbete al canal!